Bueno, señores, como le decía antes de la pausa, tenemos hoy engalanado el estudio. Me dijo Estra que yo nada más traía candidato feo, que trajera alguno que sea, ¿verdad?, elegante. Ya te trajimos una, ¿verdad? Aquí está una elegante candidata a diputada por la fuerza del pueblo. Una candidata que dice, es casi seguro, diputada al Congreso Nacional. Aquí está con nosotros Evelyn, digo Carolyn, porque es que ella es tan bonita. Es de familia. Se le dice cualquier nombre, ¿verdad? Eso es de familia. Carolyn Matos, quien tiene ya, según me dicen, un pie en la Cámara de Diputados. Gracias por estar con nosotros. Gracias, William. Gracias de verdad por invitarme a tu espacio, por darme la oportunidad de interactuar contigo y con todos los que diariamente se dan cita en tu espacio. Para mí es un placer. Pero, Carolyn, cuando uno ve que tú te lanzas como candidata a diputada, uno se pregunta, ¿y ella es candidata porque es la hija de Fran? Yo creo que ese es el común denominador de mucha gente a veces, porque lamentablemente hay un refrán conocido que de tal palo tal astilla. Sin embargo, esta astilla ha tratado de históricamente trazarse a su propio camino. Y si bien es cierto, yo tengo un buen árbol que me cobija, William, debo decir que he tratado de crear mis propios pasos en política. Y esos pasos quizás me mantuvieron un poco distante de la palestra hacia afuera, ya en términos de candidaturas, pero siempre dentro de las participaciones necesarias en la formación de estructuras y de todo el trabajo político que hoy me facilita el yo ser candidata. Pero tú habías participado en política. Sí, claro, sí, claro. No como actora ni actriz principal de ningún escenario, sino como esdra detrás de cámara. Me tocó siempre estar de la mano del posicionamiento electoral del viejo partido aquí en el municipio de Villa Altagracia y ser parte integral desde el 2012, una vez ganada la candidatura en el viejo partido, pues de la conformación de los equipos juveniles a nivel nacional del viejo partido. Y ya pues a partir del 2015 que comenzó un proceso de posibilidades de aquel momento de los vientos soplando y demás, pues en la conformación del movimiento juvenil con Leonel Judén. A partir de ahí pues ya fui estableciendo un cronograma de acción política ya dirigido a ser actriz principal desde ese momento y ya dejar quizás a un lado el rol detrás de cámaras. ¿Y de dónde nace esto de que Karoli se lance como candidata a diputada? Increíblemente, William, no fue una decisión. Yo siempre le digo a mis colaboradores y mis más allegados, le digo increíblemente, quien menos incitó una candidatura fue mi padre. Quizás primero como padre protegiendo a la hija de que no pase por las decisiones propias del quehacer político. Nunca estuvo en su mente que Karoli fuera una candidata a ningún cargo electivo. Realmente fue un proceso de consultas de manera reiterada por parte de los militantes de la circunscripción 2 del hoy ya bebé de tres años, la fuerza del pueblo, que en reiteradas ocasiones me decían, pero tú no vas a aspirar, ¿qué tú quieres ser? Tú no vas a hacer nada, tú tienes las posibilidades, este es el momento. Pues ya finalmente tomamos la decisión, hicimos un trabajo de evaluación de números porque hay que trabajar de cara a buscar un resultado específico y esos números nos dijeron que teníamos altas posibilidades de en el 2024 ser diputada y aquí estamos. ¿En qué tiempo llevas que ya comenzaste a hacer el trabajo buscando esta candidatura? Yo inicié el año pasado, el año 2022 fue el año donde ya definitivamente dijimos hay la posibilidad de ser diputada, vamos a trabajar entonces desde ya para que eso sea una realidad. El 2022 fue el año donde se dieron los procesos internos para evaluar las posiciones de manera interna donde teníamos que decidir la posibilidad o el interés de que nos consideraran como posible precandidata para ir haciendo mediciones, ir haciendo una serie de consultas a la sociedad civil, para ir trazando una pauta de si el proyecto podía trabajar, si tenía la posibilidad de ser exitoso. ¿Y después que arrancaste? ¿Fragmatos dijo sí o no? Dijo, vamos para la calle. Yo como padre siempre me decía, yo como padre nunca estaré sino más que a tu lado, sin embargo el miedo de un padre siempre es latente, pues él no quiere que a su hija o a ninguno de sus hijos pues le suceda ninguna de las decepciones que propiamente suceden en estos ambientes políticos. Que son difíciles. Que son difíciles. Y en estos tiempos que lleva, yo sé que Carly se ha encontrado y ha chocado mucho con la realidad de lo que es la política. En Villa Altagracia hay un hombre que debería ser reconocido por mucho, por muchos que eran unos arrancados, que no tenían nada, que no tenían ni con qué caerse muerto y que Efragmatos lo puso a comer. Muchos en Villa Altagracia pasaron momentos estelares al lado de Fran Matos. ¿Se ha encontrado Carly Matos con que algunos de estos que fueron ayudados por su padre hoy no quieren estar con ella? Mira, realmente yo debo ser justa, William. Yo sé a qué tú te refieres y ciertamente para nosotros en términos familiares en su momento fueron decepciones importantes porque mi padre no tiene miramientos al momento de permitir el crecimiento de mucha gente. Y eso pues le trajo grandes decepciones en el pasado. Sin embargo, eso nunca le ha preocupado porque Papi siempre dice que lo que se hace bien recibe su recompensa. Quizás no tan rápido, pero en el tiempo eso llega. Muchos de los que hoy quizás no están con él en términos políticos partidarios increíblemente son de los primeros, William, que de manera individual, que de manera particular han estado conmigo de manera, no decir secreta, pero sí de manera reservada, recibiendo y dándome la oportunidad de recibir orientaciones, comentarios, refiriéndome compañeros. Y yo creo que eso es una señal de ese reconocimiento, William, que tú señalas a las grandes acciones de mi padre en el tiempo. Cuando yo veo algunas cosas que se dan en la política, pues me siento satisfecho cuando veo que personas jóvenes se meten a esto. Pero yo me pregunto, ¿Carony, diputada, lleva algún proyecto para beneficio de su gente y para beneficio de su municipio? Mira, yo creo, sin lugar a duda, William, en eso que tú señalas, que nosotros, los jóvenes, y aquellos que tenemos el empoderamiento académico, porque es importante, William, también, saber qué tú quieres lograr y prepararte para lograrlo. Si bien es cierto eso en el tiempo, es un asunto que no necesariamente te da los resultados al momento, sino que tiene que pasar un proceso, yo creo que una vez alcanzado ese proceso, los resultados los tendrá el municipio y la circunstancia número dos de la provincia de San Cristóbal. Y el país, porque yo creo que nuestra provincia, en sentido general, tendrá la oportunidad de tener una verdadera legisladora en el Congreso Nacional. Yo creo que estamos acostumbrados a la espera de proyectiles legislativos que no necesariamente tienen impacto en nuestra provincia, que tienen impacto nacional, porque una vez uno llega a alcanzar una posición al Congreso, uno, además de representar su circunscripción o su provincia, pues tiene que legislar en favor de la colectividad. Y yo creo que Carolina Matos, en el Congreso, podrá establecer esquemas novedosos respecto a la fiscalización, que sin duda impacta el municipio de Villa Altagracia y toda la provincia de San Cristóbal. En la Fuerza del Pueblo, que es el partido por el cual está buscando ser primero candidata y después diputada, Carolina Matos, ¿en la Fuerza del Pueblo hay más mujeres aspirando a diputadas en esta circuncrición? No, lamentablemente, en la circuncrición número dos solamente estoy yo aspirando. Ah, pero yo me estoy equivocando, entonces. Porque usted no es precandidata, usted es candidata. Candidata, yo creo que sí. Yo creo que ya está llegando el momento de que finalmente, pues, ya yo tenga la candidatura oficial, porque hasta ahora, de hecho en el proceso ya de inscripción definitivo no hubo ninguna inscripción femenina. Lamentablemente, y digo lamentablemente porque me hubiera gustado que la mayoría fuéramos mujeres, porque yo creo que también ese es un rol que nosotros tenemos que asumir y abrazar esa causa y que sea más que una cuota, sino una responsabilidad social de nosotras las mujeres en el Congreso Nacional. ¿Por qué no ha venido Leonel Fernández a Villa Altagracia? A Leonel lo tenemos reservadito. De hecho, ha sido de sumo interés para el presidente Fernández venir a Villa Altagracia porque es donde los números están mejores. En toda la circuncrición número dos que completa ha logrado finalizar con la meta asignada para los dos millones. Estamos trabajando para exceder esos dos millones y poder completar otras provincias que quizás necesitan un mayor empuje. Y lo tenemos reservadito porque hemos decidido que queremos que él venga a Villa Altagracia ya con candidatos oficiales que pueda empujar y que pueda respaldar en todo el proceso electivo del 2024. Además de Carony, ¿cuáles otros precandidatos a diputados hay en Villa Altagracia? En Villa Altagracia de la Fuerza del Pueblo no tenemos más precandidatos a diputados. Soy única aspirante del municipio en la circuncrición dos por la Fuerza del Pueblo. Eso quiere decir que todos los votos de la Fuerza del Pueblo de Villa Altagracia van para Carony. Dios mediante estamos confiados y hemos empoderado a cada uno de nuestros miembros y dirigentes a que así sea, William. ¿Y qué van a hacer para captar votos en los otros municipios de la circuncrición que es el reto más grande que tiene cualquier precandidato o candidato de Villa Altagracia al Congreso que es lograr votos en Cambita, en Yaguate y en toda esa zona distante de Villa Altagracia? Sí, realmente la circunscripción número dos, William, es una circunscripción compleja. Tiene municipios y distritos municipales diversos y con distancias que tú bien señalabas que implican quizás una hegemonía de representatividad inmediata porque imagínate tú que los mismos municipios de Locacao necesitan que Carony esté apoyándole en sus iniciativas y yo desde Villa Altagracia, desde Palenque, desde Yaguate también requieren mi presencia. Entonces, esa complejidad merita y dificulta muchas veces que podamos cumplir con compromiso en todos lados al mismo tiempo. Sin embargo, William, la ventaja de tú trabajar en los partidos políticos y más en el caso de la Fuerza del Pueblo, un partido en formación desde el 2019, me ha facilitado el camino pues yo he sido parte de todo el proceso de nacimiento, estructuración, formación y desarrollo de la Fuerza del Pueblo en cada municipio o distrito de la circunscripción número 2 y para mí es fácil la captación primero porque tengo que fidelizar mis miembros primero para comprometer esos miembros y que una vez estemos hacia afuera y en esa etapa es que fácilmente no hemos encontrado porque ya los miembros están en un 99.9% con Carolyn Matos en toda la circuncisión número 2 y ya lo que no corresponde es hacer ese trabajo de captación hacia afuera y que estamos haciendo pues involucrándonos en actividades sociales y culturales que nos permitan pues captar votantes más allá de la fuerza del pueblo con la facilidad de que además de todo como mujer tengo mucho más mayoría en votantes mujeres y jóvenes que eso también ayuda a que el empuje sea más fácil pero hay también una pregunta que se hace la gente ¿y el dinero para la campaña Carolyn? ¿cómo anda esto? ¿está apareciendo? El dinero aparece el dinero aparece yo soy de las que creo que el dinero es importante más no determinante el dinero tiene que jugar un rol tiene acciones en términos de propaganda la famosa logística que se requiere en actividades y de manera especial al momento de la votación y yo creo que hemos estado gestionando adecuadamente los recursos para estas actividades y concentrando quizás la mayor parte el día de porque ahí es donde se necesita la gestión amplia de recursos para garantizar lo que tú señalabas que esa fidelización de votantes pueda llegar a los centros de votación tú tienes una ventaja y es que tú te pareces a la ficha porque hay candidatos eso me han dicho eso me han dicho hay candidatos que tienen afiches y no se parecen entonces esa es una ventaja eso me han dicho mira que es raro que no te pusiste tanto photoshop y yo trate de mantenerme igual para cuando me vean en la calle sepan que soy yo sí porque hay candidatos que yo una vez a mí nunca se me ha olvidado eso yo estaba como periodista cubriendo una actividad política en Sonador y cuando terminó la actividad política dice una niña mami ¿y quién es esa? dice esa es fulana pero ella no se parece a la de la ficha estos fotos cholletos filtros William tenemos que adecuarnos y gestionarlo porque al final el rostro tiene que saberse reconocer en la calle y en la urea pero hay muchos que mejor así que no se conozcan porque así después le pasan por el lado a la gente y no lo conocen porque ahora en campaña los políticos conocen a todo el mundo y te llaman por tu nombre y tu apellido por todas partes pero cuando pasa la campaña uno por ejemplo en el caso mío que tengo que trabajar que tengo que trabajar todo el tiempo en campaña y fuera de campaña cuando no estamos en campaña uno llama un político porque necesita una entrevista porque necesita hablar de algo y le pone toda la dificultad del mundo ahora ahora nosotros tenemos que tener un control para que no se nos llene todos los días de entrevistas de entrevistas y de aspirantes que vienen porque porque ahora le interesa hablar ahora que hacer para lograr que Villa Altagracia sea tomada en cuenta ¿quiere algún plan Carolina? Mira yo creo que Villa Altagracia necesita que se legisle para Villa Altagracia y va muy relacionado con lo que tú señalabas de que una vez se llegan a ciertas posiciones pues hay un una desvinculación de los votantes y eso entonces dificulta que Villa Altagracia sea debidamente gestionada yo creo que Carolyn en el Congreso Nacional y ese es mi rol principal y lo que persigo yo creo que esa es mi meta número uno en el Congreso William y te lo digo porque yo entiendo que la gestión de recursos en la provincia de San Cristóbal a través del presupuesto nacional no está siendo gestionada adecuadamente y un rol de un legislador es la fiscalización uno de ellos y esa fiscalización debe velar y asegurar que la gestión de recursos llegue a donde está está destinado y para lo que está destinado entonces a mí siempre me ha llamado la atención y me genera preocupación cuando se habla en el presupuesto nacional de que le asignaron a San Cristóbal dos pesos yo lo digo wow muy bien el año pasado en la aprobación del presupuesto 2023 en Franklin nuestro senador nos decía mira se le redujo tanto por ciento a la provincia de San Cristóbal no estamos de acuerdo pero yo quiero ver de esa reducción qué impacto tiene en Villa Altagracia qué le están quitando a Villa Altagracia que no se va a poder realizar porque me lo quitaron del presupuesto acaso nosotros como municipios tenemos ese conocimiento de lo que sucedió es lo que sucede cuando nos quitan o nos ponen un dinero de más en Villa Altagracia genera eso una vinculación en el estado en la construcción de infraestructura en la mejora de servicios públicos para Villa Altagracia yo creo que ahí hay un rol importante que al momento no ha sido gestionado adecuadamente por los legisladores en nuestro municipio y creo que hay un nicho de trabajo del cual yo estoy dispuesta a enfrentarlo y digo enfrentarlo porque tú pararte en el Congreso Nacional y hablar de presupuesto en estos momentos donde hace apenas unos minutos se aprobó sin muchas observaciones el presupuesto complementario es todo un reto que necesita enfrentar Villa Altagracia para poder progresar pero no solamente que aprobaron un presupuesto complementario que aprobaron mil millones de dólares en crédito así es pero cómo es posible que ya finalizando un año el país tenga que escoger mil millones de dólares más prestados ahora eso es lo que me preocupa William y por eso yo digo la fiscalización es tan importante para la visión país de Carolina Matos porque no es posible que yo te aprueba un presupuesto complementario donde tú me estás diciendo que necesita más recursos muy bien y esos mil millones para qué si yo te estoy aprobando un presupuesto complementario que ya tú lo tienes porque ya yo te he aprobado préstamos en el pasado estos mil millones para qué son también para el presupuesto o para la gestión de qué para la relación entonces esos son de los temas que en estos momentos son importantes y me llena mucho de curiosidad porque antes teníamos legisladores que iban muy de la mano con la verificación del presupuesto y de los préstamos pero eso se quedó en el pasado o sea al final no es un tema país es un tema de partido o sea ahí yo creo que es el rol del legislador fiscalizar en favor de la colectividad otra función del legislador debe ser acompañar acompañar al pueblo en las gestiones de la solución a sus problemas hay una obra que a mí me han pasado tres gobiernos pidiéndola y yo quiero que Karolin se comprometa y yo sé que sí que lo va a hacer a que ella también sea una vocera de esa obra que es un techado para San José del Puerto miren en el puerto organizan unos torneos de baloncestos excepcionales extraordinarios pero nunca se pueden dar bien porque llueve mucho así es y hace falta un techado y hemos hablado con todas las autoridades con todos los gobiernos y todos dicen que sí pero ninguno hace nada yo quiero Karolin que usted se convierta en una vocera de eso que bueno que me lo dices porque yo he estado abanderada a ese proyecto yo estuve participando junto al padre en el kilómetro 61 en la inauguración de unos juegos que se organizó desde la iglesia y además de basquetbol tenían torneos de voleibol lo que me pareció todavía mucho más interesante y yo le decía que pena que con tan buen espacio tan buena ubicación y a través de los años incluido gobiernos del presidente Fernández incluido gobiernos actuales el gobierno del viejo partido no se ha podido llevar a cabo la construcción de un tedeado un techado para San José del Puerto ubicado siendo el municipio que representa el turismo de mayor envergadura para nuestro municipio centros económicos por el establecimiento de industrias importantes que a través de responsabilidad social también pudiéramos haber canalizado eso y yo creo que llega el momento a partir del 2024 que podamos hablar de un techado para San José del Puerto desde el gobierno central y eso William debe estar asentado en un presupuesto porque ¿qué pasa William? que te sientan aquí y te lo prometen pero no se queda en el presupuesto a mí me han dicho que ya está aprobado y que está en el presupuesto y que va a comenzar si estuviera en el presupuesto estuviera siendo ejecutado que lo iban a quitar de por allá de otro pueblo de San Cristóbal para hacerlo para acá porque lo que pasa es que no sabemos que todos los fondos se lo asignan a San Cristóbal y se quedan por allá por eso yo te decía William que qué pena que cuando dicen dos pesos para San Cristóbal no me dicen que de esos dos pesos hay un 0.25 para el municipio de Villa Altagracia destinado a la policlínica de San José del Puerto y al techado de San José del Puerto sino que no dicen son dos pesos para San Cristóbal pero yo supongo yo supongo que se le van a escasear los votos a quienes no han cumplido con la promesa pero también hay quienes dicen pero William Lionel es uno de ellos que dejó muchas cosas sin hacer claro y tú tienes toda la razón y lo tienes muchos porque es que al final William tú vas trazando prioridades en el San José del Puerto de la mano del compañero Frank Matos que debo decirlo y si no me gusta porque quizás por el rol familiar no sé se puede confundir lo que digo es verdad que no se hicieron pero se hicieron otras prioridades en San José del Puerto como eran las viviendas de los patellos que eran prioridad entonces Leonel dejó un camino avanzado para que una vez resuelta un derecho fundamental a la vivienda digna que lo logramos en algunos batallas y nos falta todavía el 59 que es una promesa de papi que quiere cumplir en este gobierno que le faltó el 59 creo que llega el momento de que una vez tenemos techo digno pues vamos a facilitar el escenario para que los jóvenes tengan un espacio a donde jugar porque yo te puedo decir una cosa yo ver el multiuso como siempre te digo cuando nos vemos y ver la cancha de al lado del multiuso la 80 casita para mi da gusto da gusto yo ver como centenares de jóvenes en vez de estar perdiendo el tiempo están en la cancha yo soy testigo de que Carly Matos siempre sigue el balonceto porque ella siempre me narraba los juegos claro yo soy fiel seguidora de William yo te lo digo porque yo soy mi familia es jugadora de basquetbol y yo tengo que estar donde están ellos me encontré con unos matos que son extraordinarios en la calle yo me emociono cada vez que estoy viendo eso por televisión y lo veo a ellos destacándose tanto en el basquetbol me llena de orgullo entonces con más razón para que esa sea una vía que permita asegurar que nuestros jóvenes estén concentrados en algo que es lo que le da disciplina ¿cuántas oportunidades tienen los políticos de hacer algo por los jóvenes y se les pasa el tiempo y no hacen nada Carly es una abanderada de la juventud y yo creo que tiene usted la oportunidad de hacer cosas positivas por estos jóvenes de Villa Altegracia que tanto necesitan sin duda William yo creo yo creo que la juventud tiene el poder ahora mismo para decidir cualquier proceso el de Carly en el del gobierno y el de cualquier escenario político actual yo creo que la juventud debe evaluar qué te han dado hasta el momento los políticos que han estado en la palestra pública en los últimos años y qué han prometido y qué han cumplido y tomar una decisión en beneficio de su desarrollo porque al final Villa Altegracia es un pueblo como yo tanto digo tan cerca y tan lejos del progreso porque somos la entrada del Cibao y la salida del sur al mismo tiempo como aquí no hemos podido establecer un hub logístico como tanto se ha mencionado desde el gobierno siendo centro de acopio siendo podemos tener del Cibao central podemos tener del nordeste todo puede quedar aquí en Villa Altagracia para llegar a Jaina al salto y lamentablemente Villa no ha podido despegar y yo creo que ahí hay una responsabilidad ciudadana porque todos hemos elegido en algún momento de manera incorrecta me dicen por aquí que usted tiene un colchón de votos que Fran Mato le deja un colchón de votos que usted lo que dice es un robo porque Fran Mato le deja un colchón de votos bueno yo debo decir que el apellido me ayuda y también me desayuda porque todo líder político tiene dos aspectos muchos lo quieren y otros no lo quieren tanto entonces el apellido me ayuda a ese colchón que tú señalas pero también hay personas que simplemente por el apellido Matos sin conocer a Karolin ya tienen un rechazo automático pero vamos ahora a lo que debió ser el principio quien es Karolin Matos donde usted nació bueno yo nací en el distrito nacional yo nací en un 4 de junio lluvioso me dice mi papá me dice mi papá que ese lluvioso 4 de junio le trajo su mejor regalo dice él William yo creo que es un asunto de los papás verdad usted nació en una fecha interesante 4 de julio de junio de junio junio ah pues yo pensé que iba a ser de julio no junio revolucionaria con Manolo Tavares justo 14 de junio cerquita cerca de ahí cerca de ahí entonces a partir de ahí pues yo desde pequeña siempre determinada con ser abogada William desde pequeña no fue una imposición yo recuerdo que a mí me marcó mucho el caso de Llenas Aibar yo quería ser penalista en aquel momento soñaba idealizaba los tribunales de la república y una vez llegar a la universidad me di cuenta hasta de la disparidad de la justicia entonces ahí me di cuenta que de penalista me convertí en civilista que son los abogados que llevan todos los procesos civiles patrimoniales y familiares y empresariales y ese es el área de mi ejercicio profesional creo que el derecho regulatorio el derecho legislativo la asesoría legislativa es quizás el norte principal de Carolyn en términos profesionales he oído mucho a Carolyn hablar de su padre pero nunca la oigo mencionar a su madre bueno precisamente mi madre es fue porque lamentablemente hoy tenemos siete años de no tenerla aquí en vida y quizás por eso siempre trato de mantenerla guardadita porque mi mamá era la que creía que Carolyn debía ser candidata a William desde el día uno y ni mi papá y yo le creían le decíamos mami no no Carolyn no le gusta eso Carolyn no 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 y siempre ella decía tú estás desperdiciando tu potencial en otra cosa tu liderazgo y tu forma de ser está destinada a ser política siempre me lo decía y me da mucha pena que no tenerla aquí porque yo sé que para ella esto hubiera sido un gran una gran alegría siempre las madres viven descubriendo el talento de los hijos increíblemente todavía papi me dice tu mamá siempre me lo decía siempre me lo decía yo nunca le hice caso yo tampoco yo realmente no creía estaba concentrada en mis estudios ahora viene lo otro yo sé que fue difícil llegarle un novio muy difícil a Carolyn ay 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 muy difícil yo me imagino que era difícil porque decir esa es la hija de Fran Marto ten cuidado difícil difícil Marcano tuvo un gran reto Marcano de todo de todo y cada una de las condiciones y pasó la prueba y pasó la prueba con Aplos y hoy en día tenemos 14 años juntos 12 casados y dos de novio y ahora que falta porque ustedes como novio siempre siempre somos él es mi gran compañero sin duda William debo decir que Marcano es otro político que fue quien me puso en el ruedo político porque te decía increíblemente aunque muchos no lo crean papi no quería papi no tenía interés que ninguno de sus hijos se dedicaran a la política porque él sabe porque él se llevó demasiadas decepciones él sabe la maldad que hay en la política exacto y él no quería que sus hijos padre al fin como te he reiterado en varias ocasiones pasaran por eso pasaran por esas decepciones que al final te duelen porque tú pierdes grandes amistades en el camino también y Marcano también desde que llegó no 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 tú no puedes estar si no es en política como que tú no está en política vamos al ruedo yo tengo Marcano viene de otro partido en aquel momento hace 12 años atrás y no es que es imposible tú estás perdiendo un espacio valioso tú tienes las condiciones vamos al ruedo y Marcano de hecho Marcano se integró primero que yo con papi fue quien estuvo palma a palma con papi en estos procesos desde el 2012 y yo ahí tranquilita en el detrás y están apareciendo ahora otros porque cuando la gente ve que hay posibilidad en un proyecto llegan 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 algunos que se quedaron rezagados y que no creyeron no creyeron y ahora están llegando y yo recuerdo William la política es una ciencia sin dudas y papi siempre decía tranquilo comenzamos en el 2015 ya cuando comenzó a haber los primeros vestigios de la posibilidad de una división en el PLD no sé si te acuerdas del acuerdo de Juan Dolio 2015 papi siempre decía nos reuníamos y éramos tres, cuatro, cinco William comenzamos en una dirección en el 2016 7 después 8 y papi decía ustedes están viendo hoy esto intégrense hoy porque a partir de que aquel vea las posibilidades reales del éxito no habrá espacio para estar tranquilo sino los codos estarán abiertos para empujar y sacar y hoy día es increíble como esas palabras que retumbaban tanto en las reuniones hoy son una realidad yo le tomo la palabra siempre a Fran Mato porque Fran ha sido un político certero él me hizo una promesa un día una sola promesa me ha hecho Fran en toda la historia política que tiene me hizo una sola promesa y fue después que él salió después que él salió de ser funcionario que yo escribí un artículo de lo que había perdido Villa Altagracia con la salida de Fran Matos del gobierno y Fran vino a darme la gracia porque yo había tenido la valentía de escribir lo que no habían hecho otros que él había beneficiado económicamente y yo que nunca había pasado por donde él era funcionario escribí lo que yo entendía que había que escribir en ese momento recuerdo como ahora que me dijo mire cuando usted oiga que a mí me nombren en cualquier sitio vaya que usted está nombrado bueno pues mediante a partir del 2024 con el triunfo de Luis Fernández no no pero yo no quiero nombramiento porque yo no yo no ando buscando votos como él anda y anda mucha gente con él yo no voy a quitar esa promesa esa promesa es la cumple tú verás William papi es una persona es natural lo de él me parece muy noble lo que me dijo es natural pero y lo digo para que la gente vea que en política no hay buenos agradecidos porque si aquí Villa Altagracia si aquí en Villa Altagracia la gente agradece mire a Frank Mato debe besar la mano bueno William yo debo decir que en Villa Altagracia ha hecho justicia pero déjame decirte déjame decirte que lo que pasa conmigo yo estaba muy contento cuando Frank Mato era funcionario no no porque yo trabajara sino porque no había necesidad y uno cuando iba a un sitio público no le estaban pidiendo pero cuando uno va a un sitio público todo el mundo necesita algo porque no hay pero en ese tiempo había abundancia y todo el mundo manejaba su chelito y no tenía necesidad de pedirle entonces uno se ahorraba claro uno no tenía que invertir porque ya todo estaba fluyendo pero decía mira el presidente Fernández le decía papi en una de las últimas actividades que se hicieron aquí de masas que él quisiera que tener muchos Frank Mato porque si cada si tuviera un Frank Mato no solamente en una provincia sino en cada municipio gente que le importe de tal magnitud un municipio su pequeño terruyo como le importa Villa Altagracia a Frank Mato yo creo que todos los problemas fueran menores en cada municipio y en cada provincia porque yo te te cuento que escuchar los proyectos escuchar la visión país para Villa Altagracia que tiene Frank Mato una vez llegado el gobierno del presidente Fernández me deja una satisfacción importante porque al final estamos pensando en la colectividad no en el beneficio de Caroline no en el beneficio de Frank Mato porque como él bien señala ya Frank Mato va en decadencia dice él dice él ya en mi visión política yo tengo que entender que poco a poco voy a ir cediendo espacio y no a Carlos a los jóvenes en sentido general porque el partido no es de Frank Mato el partido es de la colectividad y creo que la apertura de esos espacios y la visión que tiene de que Villa Altagracia avance es un gran legado para nuestro municipio se está hablando de un acuerdo político entre los partidos opositores hay acuerdo en esta zona hasta el día de hoy nosotros hemos estado estos días han sido de mucho trabajo mucho trabajo administrativo y es precisamente empoderando a los dirigentes en las diferentes zonas explicándole el alcance de la alianza y en el caso de la provincia de San Cristóbal de manera especial en el caso que no corresponde Villa Altagracia hasta el momento no hemos llegado a ningún acuerdo ni a nivel senatorial ni a nivel municipal eso no quiere decir que mañana pueda o no haberlo pero al día de hoy no se ha definido un acuerdo a nivel municipal con la fuerza del pueblo hasta el momento por lo que nosotros seguimos empoderando nuestros candidatos seguimos trabajando de cara a que podamos alcanzar la victoria a nivel municipal a nivel congresional y obviamente a nivel presidencial los partidos están dialogando ya se hizo un primer anuncio de 86 municipios y 150 distritos municipales entre el día de hoy y el día de mañana ya se le están informando a esos municipios y a esos distritos cuál es el alcance de ese acuerdo y como en el caso de San Cristóbal hasta el momento no lo tenemos pues no hemos sido llamados para esos fines cuando sea el momento en caso de una segunda etapa hablarse de el municipio de Villa Altagracia y la provincia pues obviamente toda la dirigencia será consultada para que podamos tener la decisión y la información de primera fuente no hay intenciones en la fuerza del pueblo de acatar lo que dice la Junta Central Litoral de que frenen la campaña electoral de que no hagan mítines de que no hagan marcha de que no coloquen publicidad de que no hagan nada que esté fuera de lo que establece la ley claramente no tenemos intención de acatarlo claramente porque el nacimiento de la fuerza del pueblo surge precisamente de la intención de violar la constitución de hecho nuestra consigna era siempre la defensa de la constitución y nosotros hemos reiterado fue el primer paso que hicimos ante la Junta Central Electoral como partido de oposición fue un recurso de reconsideración ante la resolución emitida por la Junta donde explicábamos las razones basadas en una sentencia del Tribunal Constitucional donde fue declarado inconstitucional los artículos de la ley de partidos donde hacía referencia a la publicidad donde hacía referencia la libertad de a la libertad de reunión que tienen los ciudadanos y es precisamente eso a lo que estamos apelando apelamos en un primer proceso al recurso de reconsideración y ya tenemos otras vías disponibles en términos legales pero tenemos toda la intención de enfrentar todo este proceso porque sin dudas busca establecer un desbalance político en la oposición de la República Dominicana y por eso todas las fuerzas se han unido en una sola dirección en que no van a acatar esa disposición y que van a seguir estableciendo cuáles serán los niveles legales que van a ir accediendo para esos fines porque tienen abiertas posibilidades de recursos de reconsideración en el Tribunal Superior Electoral pero también está la vía de declaratoria de inconstitucionalidad de esta resolución de la Junta Central Electoral o sea que vienen más recursos es posible que vengan más recursos existe totalmente la posibilidad de que de manera consensuada las fuerzas opositoras interpongan recursos ante esta resolución que sin lugar a duda es violatoria la constitución pero yo a veces me pongo a pensar pero esto no le afecta a la fuerza del pueblo porque las actividades que está haciendo Leónel Fernández son bajo techo si pero nosotros no podemos entonces establecer una serie de encuentros abiertos por ejemplo realizamos en San Cristóbal una actividad abierta que se convirtió en caravana con el presidente Fernández y eso sería un impedimento para realizarlo en otras provincias por ejemplo donde hay la euforia de estar con el presidente Fernández tenemos la entrega de nuestro padrón de dos millones pautada para el próximo 23 de septiembre y es en la plaza de la bandera un hecho histórico que fue el buque insignia de la defensa de la constitución en aquel momento entonces sería un impedimento para que la fuerza del pueblo pueda entregar su padrón con una representación digna de ese padrón y son elementos que sin duda son violatorios de las acciones que puede ser permitido según la ley y eso sin duda tiene un impacto en la mediaticidad de las acciones del proselitismo de la fuerza del pueblo y los partidos de oposición porque el gobierno siempre tiene la disposición a través de inauguraciones a través de actos públicos de hacer sus actos de gobierno y ahora van a hacer unas ruedas de prensa todos los lunes exactamente ahora el gobierno yo le decía que veníamos conversando de los lunes con los periodistas la semanal la semanal yo decía que me parece interesante que nuestro presidente Luis Abinader esté concentrado en los lunes de trabajo es como que él decidió que el único día donde él puede concentrarse a trabajar en los lunes porque los lunes él dijo que también va a estar en la policía entonces ahora va a estar con los periodistas entonces yo quiero saber cuál es el rol principal del jefe de la policía de su vocero y de su encargado de prensa que el presidente tiene que dejar sus gestiones propias de gobierno que no es cualquier cosa en estos momentos para dedicarle no es que no lo merezcan no es que tiene la oportunidad de hacerlo porque los periodistas son los que no mantienen William informado del acontecer nacional en el día a día pero dedicarse todos los lunes me parece que es un acto vilmente de reelección yo he visto que Karolin Matos siempre anda acompañada de un precandidato a senador que yo no lo conocía pero lo veía mucho en los afiches que por los afiches lo conocí pero después me encontré con él con Elvis y este precandidato a senador parece que es el favorito de Karolin no no es el favorito de Karolin Karolin al igual que Elvis también anda con Orlando Espinosa lo que pasa que de hecho estuvimos con Orlando Espinosa el domingo en Cambita Garavitos estuvimos con Elvis en la mañana aquí en el municipio de Villa Altagracia y en la tarde con Orlando Espinosa Orlando Espinosa es un aspirante también a senador reconocido y por eso tiene mejor manejo del tiempo y quizás Elvis que es una nueva cara al igual que yo en política pues no tenemos que concentrar en los sitios más importantes de votación como es el caso de Villa Altagracia y me corresponde a mí como dueña de casa siempre acompañarle pero al igual que acompaño a Elvis acompaño al compañero Orlando Espinosa yo mi candidato a senador será William el candidato elegido por el método de encuesta se va a elegir mediante encuesta correcto ya hay una resolución dictada y aprobada por la dirección central donde serán medidos tanto Elvis como Orlando y el candidato de Carolina favorito será el que resulte ganador en esa encuesta y por qué el actual senador Franklin Rodríguez no aspiró a la regresión bueno Franklin ha entendido que puede desempeñar otro rol administrativo donde pueda alcanzar mayores acciones a nivel nacional sin lugar a duda Franklin ha sido un legislador de lujo para la provincia de San Cristóbal un legislador que se ha concentrado en lo que tiene que hacer un senador y es representar a la colectividad a través de importantes iniciativas legislativas no solamente proyectiles legislativos como yo le digo sino a iniciativas que tienen impacto directo en mejora autismo es una ley finalmente hemos logrado la aprobación de provincia de provincia ecoturística que nos va a permitir ir alcanzando otras etapas en lo adelante y sin dudas es un vocero que ha dado la cara por San Cristóbal lamentablemente perderemos un gran senador yo me extrañé mucho que él decidiera no aspirar pero esa es no, esa es su decisión y realmente aunque nos duele bastante la respetamos y entendemos que tanto Orlando como Elvis tienen un gran reto porque cuando tú tienes un legislador concentrado y enfocado en hacer lo que hay que hacer y hacerlo con tanta valentía y responsabilidad es un gran reto llenar esos apuntos pero ahora hay un cambio y es que el senador tiene que sacar sus propios votos antes el senador ganaba con los votos que le aportaban los diputados ahora cada diputado tiene que buscar sus votos para ganar y cada senador tiene que buscar sus propios votos Carolina Matos tiene los votos para ganar sola Carolina Matos tiene los votos para ganar sola ese fue el primer ejercicio que hicimos antes de lanzarnos el ruedo porque iniciar una campaña proselitista siendo de oposición siendo un rostro nuevo y asumiendo la responsabilidad de todo un partido es un reto interesante e importante y esos numeritos nos dijeron que si seguíamos trabajando como hemos ido trabajando hasta el momento no hay duda de que la curul ya tiene nombre Carolina Matos para el 2024 bueno yo espero entonces que le vaya bien que logre el objetivo y que cumpla los compromisos yo espero así así poder sentarme aquí William poder hablar del techado de San José del Puerto y poder una vez ser legisladora poder estar de la mano contigo y con todo el municipio porque yo creo que la fuente principal de información de nosotros en el Congreso Nacional es el ciudadano y el ciudadano es que le da los insumos para responder desde el Congreso con responsabilidad bueno pues yo agradezco a Carolina Matos que vino a embellecer el escenario hoy que vienen gente también bonita que tú decías que nada más era feo que yo traía me dijo eso el otro día pero ya llegaron mira vino Carolina Matos y ella vuelve otra vez pronto si Dios quiere aquí estaremos yo quiero William pedirte 30 segundos para agradecer a los compañeros miembros de la dirección municipal que me acompañan que están aquí que siempre me dan el respaldo en todos los escenarios a Neudi a Ney que están afuera Papio Kikito el señor Bubba la señora Fanny el señor el señor consorte Marcano que no se queda nunca afuera ah pero no lo quiso poner la cámara ya está bien le puso ahí se le dio el señor Bubba el señor Bubba bueno entonces nosotros siempre le decimos a la gente que viene por aquí que lo que deseamos es que sepan que todo esto que han dicho queda grabado para siempre así es y que ahora si es fácil ahora si es fácil ver saber cuáles son los políticos que ahora me tiran yo creo que ahora tú tienes un contraste fácil déjame buscar la cámara tú has visto lo que ha pasado con la reelección de Luis Abinader que decía que no que él no quería que él no creía la reelección y que se lo acordaban él pedía que cuando él llegara que le acordaran esa entrevista se lo han acordado muchas veces y sin embargo da pena da pena pero eso se lo digo porque los políticos tienen que aprender a comprometer su palabra y hacer la cosa que se comprometen y cuando no pueden cumplir con algo salir y decirlo miren la intención era hacer esto pero no se pudo eso tú has dado en algo que yo creo sumamente al 100% y estoy de acuerdo contigo William los políticos tenemos que aprender a decir que no y decirlo con responsabilidad no es posible esto lo intenté no se puede se puede no se puede por esto por esto por esto tenemos que lo que yo te prometí de 50 debe ser de 30 porque el otro 20 se va a destinar a tal cosa y yo creo que a nosotros se nos ha acostumbrado que si un político te dice que no es malo y yo creo que es mucho valor cuando los políticos te dicen no William eso no es posible en este momento vamos a hacer esto creo que el político tiene que actuar con responsabilidad asumir lo que está a su alcance porque al final si estamos prometiendo para no cumplir seremos más de lo mismo si seguimos aquí vamos a amanecer hablando gracias a Karoli Matos ella es aunque no se puede decir mucho pero ella es la hija de Frank Matos gracias William ella quiere hacer ella quiere hacer su nombre propio así es así es y lo está haciendo bien pero sigue siendo la hija de Frank Matos así será así será para siempre y yo quiero agradecerte William pero déjame terminar diciendo que para mí tiene doble consideración el hecho de que tú estás haciendo el esfuerzo de hacer tu propio nombre y el hecho de ser hija de Frank Matos son dos cosas que te ayudan bastante entonces ahora sí yo quiero primero que todo agradecer a William por cederme un espacio en este importante programa para mí es un honor y un privilegio William que un periodista como tú nos dé la oportunidad a estos nuevos rostros que estamos destinados a guiar el futuro político y democrático no solamente de nuestro municipio y de la circuncrición sino del país así que agradecer el espacio y a todos los tele audiencias televidentes y audiencia digital que tenemos en el Puerto TV por escucharnos y le invitamos siempre al canal de YouTube de suma importancia que tiene que es donde uno siempre se mantiene al día con todo lo que William informa y la gente que nos sigue a través del cable por el canal 70 de Wyn Telecom que siempre pues está reportando que le gusta lo que hacemos en este canal así que gracias me llamaron de La Vega antes de comenzar el programa que La Vega está la gente desesperado porque hay demasiado haitianos yo le decía que me llamó y tú crees que solamente es La Vega bueno increíble es el país el país lamentablemente pues gracias 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 a Karlyn y espero que le vaya bien y a los del equipo que se mandaron que no se manden el día de las elecciones señores gracias como siempre en los controles allá arriba Arnold Samuel y aquí Estras con todas con todas las ellos tienen siempre como algo muy especial pero cuando viene cierta persona ellos se esmeran hoy estaban ellos esmerados estaban trabajando como nunca debo de reconocer y agradecer ese esfuerzo William tanto de Arnold como de Estras en su puesto a tiempo ellos están ahí para eso son muchachos uno a y dice dicen ellos que de que partido que son Arnold no vemos ha 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 ¡Gracias! ¡Gracias!